¡Yo! ¡No tomes eso! Van a ir por el soporte, Panda problemas, el Call Snap, y bueno tiene el Tornado, tiene tal vez el EMP, no hay mana suficiente, ojo, le tapa el paso, le ponen el muro en la cara, se va Panda, no hay TP, la healing salve, la curación que llega para el soporte del equipo de Infinity, cuidado con el TP, llegando también Omar, Sabatai Bringer directamente, Kunkka le va a tapar el paso, van a ir por, mira que el cuidado, ojo, no van a ir por el kill, cuidado madre, Pandita arriba también, Omar, no pasa mayores, logra salir con el poder, ojo, Trimcoel también, cuidado con el Beastmaster, rompe el lazo, entraba también el spike de parte de Omar, cuidado con el Puck, Pipi, rotación buena, joven misil, viene Gyrocopter, Flash Cannon, empieza la agresión, también llegaba su mail, el EMP, cuidado con Pipi, se va a lanzar muy adelante, tiene incluso el daño de por medio, no lo, cuidado con el Beastmaster, se puede dar la vuelta incluso, cerca su mail, Sabatai Bringer conecta el equipo de Enigma, ojito, tiene que escaparse el Puck, persecución, Omar, bonito, ole, le dice, qué lindo Tornado, no lo, no logra evitarlo, lamentablemente, el Puck no puede evadirlo, y el usuario lanzaba, Fairy Fire, Reto Cedric, creo que tiene también Face Shift, ojito con esto, Drinking Buddies, llegaba también Illich, la rotación es buena del equipo de Enigma, pero no logran matar al Puck, no logran matarlo, creo que así, ganada de sangre, está en la bolsa, también Gyrocopter, pone uno a uno al intercambio, Esos tienen que estar bajo tierra, ojito, Omar, en Spike, y en Puck, cuando es una bonita combinación, Panda hay problemas, se pone también, ojo, el muro, llegaba, Drinking Buddies encima, es nuevo defensivo, lo va a evitar al menos, Fire Spirit, no conecta, cuidado con la copia, se va a retirar Panda, muy desgastado, va a impactar, finalmente consigue su mail, el kill, llega Illich, la X, manda en el barco, cerca del torrente, Viene Pipi, Mana Drain de Lion, no va a pasar a mayores, no va a intentar, la secuencia, el equipo del infinito, y cuidado con alquimista, mira aquel amigo mío, mira aquel amigo mío, lo van a encontrar, mira aquel, mira aquel, mira aquel, mira aquel, muy confiados, parece Costa Bill también, van con todas las cremas, amigos, amigos, Snowball, venga para acá, Drinking Buddies encima, viene el barcazo también, porque no, la combinación es efectiva, está muerto, mira aquel, rotación, ojito, que también aparece, no lo va, aparecen los chicos de Enigma, quieren la contraofensiva, se prepara, pone YMP, ojito, Dream cuenta, ven encima de la supernova, bonita combinación del equipo de Enigma, consigue la baja de Jerry Gopter, carry por carry, de presión, va a ir por Nine, se empieza a replegar por la parte derecha, el Duskar, ojito con Omar, puede tener rango, todavía previamente, Spike, le tapa el paso con los Shards, el TP utilizado, 1, 2, 7, va a escapar, no, cancel el TP, venga para acá, Nine está muerto. Van al pit de Roshan los chicos de Enigma. Una partida que todavía lo están llevando muy lento, Smoke the Infinity, tiene que llegar, ojo, no va a llegar, creo que ojo con esto, lanzaba el Scan, van a llegar bastante tarde, Enigma va a terminar por llevarse Roshan para, mire que el Roshan, para el alquimista, Sí, señor. Ni siquiera va por ese sector, el equipo, ahora sí, cuidado, el daño es bueno, van a ir por el Lion, el torrente, impactaba también, ojo con el barco, prende la BKB también, mire que le tapa el paso, está buscando, Illich la baja, pero Omar se quedó simplemente quietito, no muere, lamentablemente el soporte del equipo de Enigma, muere también el disruptor, Snowball, hay persecución, y los Orión también se preparan, mire que preparan Stop Le Concoction, entran con la Blink Dagger, van a ir por la Kunkka, Illich cuidado, se va a autoestunear, Ojito con el derecho, Charles Binnison, Stryker, saludo, de buena manera, y diste la bolsa, dos bajas, o sigue el equipo de Enigma. No mataron ni siquiera al Lion, chicos, el Lion se quedó ahí, dentro del pit de Roshan, ¿qué pasó? Dedo. Pipi, no van a tipear a Omar, no tipearlo ahí, buena jugadita, amigo mío, le están diciendo a sus compañeros de equipo, cuidado, hasta Blink Concoction, va a ir por night, se tiene Blink Dagger, se puede lanzar, oh, se autoestunea, otra vez, tapa el paso, no hay escapatoria, dice Panda, aún queda el Glimps, lo manda para atrás, se prepara, no hay secuencia, están muy cerca los chicos de Enigma, entró el Kunkka, pero logran inhabilitarlo, de buena forma, Snowball, defensivo, van a ir por el señor Sumil, parece que no la va a contar, tiene Spirit B, es el Defining Blast encima, el daño es bueno, ojo, Rooks Barrage, aparte Costa Bill, consigue el Brastleño, la baja, también va a ir por Omar, consigue el descontar, parece que sí, Panda, se pelea de soportes, en el mano a mano, llegaba también Illich, y esto es mío, le dice, cuidado, Erdospike, y no, finalmente, Panda, no, Illich, se lleva la baja, tiene algún talento que suba la duración, qué cosa, la tercera es del Disruptor, no, 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 o sea, es lo que estábamos diciendo hace un momento, esta faceta, dura muy poco, ¡uy, se murió Panda! Whisper, ¿siguen a OG o lo kickearon? Se mantienen OG y está ahora mismo apoyando a Vizcoast, van a ir, cuidado por el Kunkka, también entraba Omar, cerca a Sumil, cambian el objetivo, muy bueno, la X, Snowball defensivo por parte del equipo sudamericano, entraba de buena forma, Erdospike, cuidado con el dedo, va a ir directamente sobre el Kunkka, también entraba, ¿quién va a ser? Ojo que el Jairocopter está con la beca, va a ir por el Supernova, pero no puede, lamentablemente, está muerto, parece que sí, Jairocopter no lo va a contar, costa, mire, está muerto el brasileño, al cementerio, Sumail, y ahí G-H, se confió bastante, Jairocopter, 24 minutos, la partida empieza a evolucionar a favor del equipo de Enigma, cuidado, anticipan al Pug, el Hex, el Erdspike, también cerca a Panda, Sunstrike, impacta sobre Pipi, viene también su melee, el Gleam se ha utilizado, Static Storm, y esto puede ser interesante, pero, desaparece Omar, se confía mucho, muere el soporte, el equipo de Enigma, puede llegar a crecer a su máximo esplendor, van a encontrar justamente, hablando del Rey de Roma, cuidado con el Beastmaster, ojito, la cocina baja, del señor Nolov, el choque se viene cerca del Pit de Roshan, están a la expectativa de que salga este recurso, y es importante, anticipar, viene Illich, viene Illich, marca la X, viene el barcazo encima, Warro's points, no le va a contar el pobre de el señor Beastmaster, viene el Sunray, la curación es positiva del equipo de Enigma, también cuidado con el soporte, un poquito, el primer rostro va a dar la vuelta, pero frente a la beca, Vendellis, muy bueno, es no buen defensivo, entraba Miracle, también se quedó solo la merced, el Kunca, tiene que aguantar a Kunquita, no puede, la venta, viene el brazo encima, va a desaparecer Vero, la ejecución es bastante positiva, también de los chicos de Enigma, muere, y el Jairocopter, muere el brasileño, van por Illich, intenta refugiar, pero se empieza a quemar con la Radiance, double kill para Miracle, Dominating, esto pinta mal para el infinito, le da asistencia de vida a Vendellis, por el Puck está muerto, ouch, justito, justito, y en el reloj, en mano los chicos de Enigma, aquí ahora juega mi Papi Whisper, después de esto amigo Marquino, Russian para su mail, Mountifar, ojo hombre, rompieron ahí la Liquid Sphere Force, los Estable, dan una mejor posición al Puck, Face Shift utilizado, muy bueno, atento a Panda Sunstrike, y Pipi, cuidado, Ilusorio Orb, Panda estaba atento, al menos para sacar el rango de peligro, pero también tenía Lingens de Sphere, más bien que tenía Lingens, a ver, Stubo lo patea, y esto puede ser bueno, con esta Green Scepter también, cuidado con Miracle, el peón de la BKB, tiene que refugiarse cerca, para evitar la inmunidad mágica, también pone que Mikael Racing, golpeando bastante duro, van a ir directamente por Miracle, puede ser muy buena baja, parece que sí, tiene Spring Bessel, el soco de agua, el niño, desaparece, mire que es muy bueno, le quitan la racha, y ahora sí, están en ventaja numérica, como lo hacen, Naido, batea para atrás también, vale por su mail, puede perder la primera vida, parece que esto es interesante, vale, que va el sudamericano, el torrente, van por el Beastmaster también, vengan para acá, tiene Spring Bessel, no resiste bastante, no se puede curar tampoco, no lo va en la bolsa, Costabile consigue al brasileño, van por el siguiente, van por su mail, prende la BKB, no importa mucho, Doggy para Costabile, Responde, su mail que defiende de buena manera, amigos míos, mamita querida, ahora sí, regrupación en la parte de medio, cuidado, anticipa Hex, se prepara también, Miracle, prepara hasta Blanc Concoction, un poco más arriba, la acción se desata, sobre quien, sobre Illich, saca los dos sobre encima, Snowball, cuidado, la patada, los separa de su equipo, tiene la X encima, la BKB también, bastante buena, Walros Punch, cuidado con el deño, entraba Costabile, el brasileño, pone Dream Coel, hace es bueno, también lanzaba los Ice Shades, cuidado, tan excelente banda, hay presión de por medio, del equipo de Sudamérica, se prende la BKB también, del brasileño, van y por el alquimista, está muerto alquimista, consigue también el supernova, explotar a manos, de los chicos de Enigma, también hay respuesta, de los chicos de Mina, cuidado con Naid, va a desaparecer, muere Tuzcar, el artífice de las defensas, van y por Nolov, se compra rápidamente Tuzcar, van a ir por Nolov, parece que sí, el Miss Master puede caer en el mate, Costafit se deja llevar, dos vacas en contra, del equipo de Enigma, allí también se escapa Omar, va a encontrar Pipi, cuidado con el daño, uy, no había retención, y llegaba tarde, el equipo del infinito, y a, uy Sumail, no te lo creo, no te lo creo, Sumail mata al Tuzcar, y no tiene buyback, es el amigo Jonathan Valdelomar, saludos, Roshan, para Costaville, como que se calman, ahí está Cervella, viene la entrada, de parte de los chicos de Enigma, también en el pal, entraba, mira que el ojito, que va a disparar el soporte, va a desaparecer Panda, pero se puede comprar también, van por Costaville, el brazo de ella, no tiene problemas, están cerca también, de la Twin Gate, del Output, mejor dicho, ponen el barcazo encima, para aguantar también, tienen el buffo encima, cuidado con Panda, ponen Static Stom, también como está pegando, mira que el mamita querida, que pasó mi hermano, se compró para morir otra vez, Panda, objetivo, van y por el brasileño, tiene Stobol todavía, perdón la Lotus Orb, veamos el daño, es bueno, lo manda a matar, lo separan de su equipo, se compra de Mil, nunca para devolver la batalla, tiene Vaiva, cojito que va por su venta, mira el daño, es bueno, entraba, y Pippi por la parte trasera, son dos por dos, en intercambio, da con Costaville, drinking buddies, hay presión, van y por mira, que lo van a encontrar, tiene homing, y sale encima, pero también pone el Stunt, muy bonito, Stobol, venga para acá, y pongo al cementerio, pero también tiene Vaiva, los chicos de Enigma, van a encontrar a Nolo, campeón, venga para acá, X torrente, venga para Gafita, hasta luego, triple kill, de Enigma, presión abajo, presión en el centro, presión dividida, van por las barracas, molesta Puck también bastante, las barracas van a caer, quedan en 14 segundos, todavía el invoker, para volver a la batalla, 10 segundos para que renazca, ojo que pueden ser dos líneas, abajo también muy bueno, dos líneas para el equipo, del infinito, aprovecha de buena manera, no se compran héroes, los chicos de Enigma, presión de la torre, Costa Ville, drinking bodies encima, Pipi también aparecía, y cross dive, Sheevas Garden, cuidado con su mail, viene el tornado, la secuencia, se lanza Miracle, sobre quien, sobre Pipi, también lanza el meteoro, triple en la parte de arriba, para evitar el avance, los chicos del infinito, cuidado, ojo, viene el silencio, Knights, el otro solo encima, se logra limpiar, van a ir por el Beastmaster, parece no lo quieren pelear, también, pertene la BKB, van por el Jynocopter, cuidado con el daño, entraba Miracle, totalmente desaporado, modo diablo, lo patea, lo separa del equipo, y creo que sí, esto es interesante, para conseguir la kill, va a ir por el Beastmaster, está muerto Beastmaster, qué tremendo, lo que hace Knight, espectacular, el Tuscar, cómo se para, cómo sirve, en bandeja de plata, las bajas, para su equipo, a ver, el Glimpse, lo encuentran, cuidado también, el invoker, esta puede ser muy buena kill, y qué pasó mi hermano, qué pasó Samuelito, Samuelito, amigo mío, ponen, tal vez en cautela, Russian, para Costa Bill, aún queda el cetro, va a ser para Panda, se van a ver las caras, cuidado con Knight, también, entra por la parte derecha, anticipa con el trinco, y la BKB, viene la curación encima, para Emma Roar, van a ir por Costa Bill, tiene todavía la segunda vida, mientras también, dónde está su equipo de Infinity, qué pasó arriba, atraparan al fuego, está muerto Baby, qué pasó mi hermano, se compra para volver, otra vez, viene el barcazo encima, van a ir por Nulov, GH compromete también, la supernova, entraba Knight, cuida con el daño, entraba por la parte de atrás, también Costa Bill sigue golpeando, pega y pega, pone el ultimate, también Panda, es muy bueno, desaparecen dos jugadores, el equipo de Enigma, ponen los Ice Shards, cuidado, hay presión todavía, en la parte de arriba, la presión, cuidado con Costa Bill, ojito, Snowball también, lo patía, lo patía directamente a Beastmaster, en posición, y un cetro defensivo, también está dentro, de esta T-Storm, se amó la grande, qué pasó con Costa Bill, desaparece, mira que al pobre Geno, copter amigos, Mayday, Mayday, pero tiene segunda vida, no se puede comprar tampoco, el Beastmaster, prende las de cabeza, va por, mira que también, está desaforrado, modo diablo, cómo pega, cómo pega, cómo pega, esto vuelve también, salta la patada, manda para atrás, su mail, el objetivo es clarísimo, viene para acá, está muerto, el cementerio, pobrecito, su mail, viene, mira que también, son tres bajas, se puede comprar, pero amigos, acá no hay defensa, Mega Criss va al equipo del infinito, Monster Kill, y parece que Sudamérica sigue en pie, amigos míos, Setier 4, vayan del alquimista, son tres contra cinco, desventaja numérica para el equipo de Enigma, van a rango de Tier 4, no hay Supernova, o si lo hay, cuidado que pueden defender con esa manera, de esa manera pueden defender, cuidado con Miracle, se prepara también con el Stunt, va a entrar, ojito con GH, Supernova defensivo, a Costa Ville, a toda Costa Ville, directamente por el Supernova, sigue golpeando, también buena inhabilitación, Snowball defensivo, lo patea, lo manda para atrás, pero también pone la X encima, ahí viene por medio, van a ir por, mira que parece que no lo va a contar, está muerto, miren que está en la bolsa, amigos, se terminó, se acabó, GG, Infinity se lleva la victoria, y el equipo de Enigma, queda, eliminado Reyes, linda partida, Tuscar MVP, definitivamente, Tuscar, lo hizo todo, ahí, Jage, muy triste, se agarra la cara también, Miracle, su mail, bueno, como que, lo intentamos, se agarra la cabeza, su mail, muy feliz, el equipo de Infinity, Sudamérica, bastante bien, la verdad, bastante bien, errores, amigos, ahí, bueno, más que errores, creo que es una muy buena labor del Tusk, una labor muy buena de Tusk, Tusk MVP, Tusk agarró, se puso el equipo al hombro,